A continuación, Sergio Galeana, también docente de la AXA, desde hace más de 20 años trabajando en la carrera, profesor de colonización y descolonización, profesor adjunto de Historia de África en la Universidad de General Sarmiento y director de la carrera de Historia en la Universidad de General Sarmiento y sus temas de investigación rondan en torno al pensamiento político africano. Bueno, gracias Sergio también por estar aquí y colaborar con la carrera. Gracias. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias Silvio por la invitación. La verdad que es serio que se haya podido, que se estén realizando diversas instancias de debate respecto a la... Un tanque es el mismo que cuando yo me recibí. ¿Qué? ¿El mundo? No es todo. El mundo era otro. Pero también lo que era no solamente el mundo, sino también era otra la estructura. A ver. Perdón. Digo, no solamente era otra también la estructura de las universidades a nivel nacional. Con lo cual, creo que repensar la carrera es más que imperioso. Yo vengo a hablar un poquito de la experiencia mía en General Sarmiento, que también está cruzada necesariamente por mi experiencia acá en la facultad. Bueno, también tuve experiencia en otras universidades, en Quilmes, y también tuve experiencia en Lanzam. Pero a mí me gustaría ahora centrarme en la experiencia de Sarmiento. Básicamente para... Creo que no hay ningún plan que pueda copiarse de un lado a otro. Me parece que hay que... Yo voy a hablar en función de tres ejes. Pensar los contenidos de la carrera o el trayecto de la carrera. Pensar, de alguna manera, las formas de trabajo en General Sarmiento. Y también pensar la vinculación entre universidades y territorio que hay en General Sarmiento. Me parece que eso también ayuda a pensar que elementos de otras universidades o de otras experiencias pueden servir en una experiencia de reforma acá en la UBA. El plan... La reforma del plan de Sarmiento, el plan nuevo, es básicamente el último año una adecuación al plan. Es del año 2012. De hecho, yo entro a General Sarmiento gracias a esa reforma del plan. Porque con esa reforma, es la primera vez que en un profesorado universitario nacional se establecen como obligatorias Historia de África, de la cual soy docente, e Historia de Asia. Son materias que todo el mundo tiene que hacer. La carrera de Historia de General Sarmiento... La Universidad de General Sarmiento, para los que no saben, es una universidad creada en los 90, junto con las que se inician en las universidades del conurbano, de la primera tanda de los 90, y la de los 80, el principio de los 90. Y la carrera de General Sarmiento es un profesorado universitario. No tiene doble titulatura. Desde el primer momento, si bien, periódicamente aparece en discusiones respecto a la licencia popular, es una carrera que se pensó y funciona exclusivamente como un profesorado universitario. La diferencia sustancial con cómo está organizada la carrera, es que no existen facultades, el equivalente a las facultades en Sarmiento son institutos, y la carrera de Historia... Las materias pertenecen a dos institutos. O sea, el equivalente a las facultades no cobijan carreras enteras necesariamente, sino que a veces una misma carrera está en dos institutos, lo que da cierta flexibilidad o obliga a ciertas discusiones. Pero también habilita mucho el diálogo con colegas de otras disciplinas. Si uno mira el plan de estudios, es el plan de estudios que está pensando en cinco años, hay un cuidado especial en la universidad para evitar estas cuestiones que vos mencionabas respecto del tema de los alumnos que no se reciben. Hay un... Con cada plan, y especialmente últimamente hay un recorrido sugerido que básicamente respeta las correlatividades que se ponen en el plan y que obliga a la oferta de materias por cuatrimestre a respetar ese recorrido. O sea, el recorrido sugerido lo que hace es que, si una persona dispone del tiempo para estudiar y se concentra en el estudio, en cursar tres materias por cuatrimestres, eventualmente cuatro con los idiomas o con los talleres, en cinco años se recibe. Y esto está, en algún punto hay todo un esfuerzo y una mirada institucional cuesta en garantizar esa oferta, básicamente que no haya superposición a la área. En ese sentido, la carrera tiene materias del tronco de historia, como es un profesor universitario, tiene que tomar materias pedagógicas, en algunos casos son materias comunes a otros profesorados, en otros casos son materias específicas de la carrera de historia que está dada por historiadores, historiadoras, que dan esas materias y muchas materias se toman de otras carreras. Entonces, necesariamente, y esto es muy interesante, la cursada, la experiencia de cursada de los estudiantes del profesorado universitario siempre se cruzan con estudiantes de otras carreras, porque dentro de sus materias obligatorias hay materias que pertenecen a otras carreras. Y viceversa, hay materias que son de la carrera de historia que son tomadas por otras carreras. Esto también tiene que ver con la dimensión más pequeña de la universidad respecto de la Universidad de Buenos Aires. Pero es muy interesante ese cruce que se da, que en algún punto acá lo tenemos quizás con sociedad general, en ambos casos me pasa con Polidio de Coro, pero que después en algún punto se va perdiendo en el recorrido. El hecho de que sea un profesor universitario no hace que no haya, que se desentienda la investigación. De hecho, los alumnos se reciben en general con una materia que es Seminario de Investigación de la Historia que implica un trabajo de investigación. Con lo cual, no solamente está realizada la investigación en el marco de la formación del profesorado, sino que también hay una articulación muy fuerte entre el grado y el posgrado. La propia universidad tiene dos maestrías que son gratuitas. Se aprobó el año pasado la gratuidad de los posgrados para los egresados de la universidad, que es la maestría en Historia Contemporánea y la maestría y el doctorado y el UNS en Ciencias Sociales, que, de hecho, yo estoy dando clases en la maestría en Historia Contemporánea y es una maestría que tiene un aporte numerosa, de los cuales la gran mayoría son egresados de profesores de la Universidad Nacional de Gran Sarmiento. Con lo cual, uno puede ver que hay ahí un recorrido, de hecho, hay alumnos de la UBA en esa maestría, hay alumnos de otros profesorados y alumnos de Sarmiento, con lo cual, me parece que también eso da una muestra de de la capacidad de la formación del profesorado en términos de investigación. Que uno no es gente que, porque sale como profesora universitaria, no puede seguir el tranco de un proyecto de investigación. Y en ese sentido, me parece que es muy importante destacarlo justamente porque uno piensa que el profesorado, o se piensa muchas veces a la hora de pensar un plan, si el profesorado está alejado completamente, es el antagónico a la licenciatura o a la investigación en general. Y de mi punto, la cuestión empírica demuestra el contrario. Si se puede hacer investigación y el profesor, y no necesariamente la licenciatura que les hace la licenciatura, después tiene garantizado un recorrido en las instancias del sistema científico argentino. Eso para pensarlo, a mí me parece que es importante cuando uno piensa una reforma del plan, es a qué es lo que quiere, no qué es lo que hay y cómo acomoda lo que hay a lo que debería poder hacer mejor, sino es al revés. Pensar qué es lo que uno quiere, dando por sentado que hay una planta docente que está. De ninguna manera esa planta docente se va a cambiar, ni mucho menos. De hecho, en general ese ambiente incluso existe el convenio que se aplica el convenio de estudio de trabajo, la gran parte de la planta docente está concursada y sin embargo ahí hay una discusión muy rica respecto a esta situación. Entre otras cosas, porque hay un elemento que es muy importante para destacar y que es muy importante en Sarmiento como en otras universidades del conurbano, pero particularmente en Sarmiento que es la experiencia que yo tengo, que es que la gran mayoría de los docentes tienen una dedicación exclusiva o dedicación exclusiva. Y en ese sentido esto también genera un nivel de pertenencia muy fuerte con la propia institución. Uno tiene que estar ahí, además de que tiene una carga de docencia fuerte, todos los docentes en la Universidad Nacional de Sarmiento tienen la obligación de dar 6 horas de clase por semana. Tenga una simple, tenga una semi exclusiva, tenga una exclusiva. ¿Sí? Hay que dar 6 horas de clase. Yo estoy historia de África, yo doy 6 horas de clase, tenga una semi exclusiva o una exclusiva. Yo tengo una semi exclusiva, el resto son tipos de, uno como es docente regular tiene que hacer docencia y investigación es un profesor universitario, tiene un sistema muy asestado respecto de los proyectos de investigación en donde uno presenta fórmulas de proyectos de investigación que son evaluados y eventualmente acreditados en el marco de la propia universidad. Entonces, en el marco de la propia universidad la idea del docente investigador se dan en el centro de la universidad. ¿Sí? Y eso también implica, digo, tiene un efecto muy importante a la hora de pensar la relación con los alumnos. Porque cuando uno está todo el tiempo ahí o está 3 veces por semana y no es solamente un docente que está 2 horas en la clase y se va, esa referencia, hay una oficina, hay un lugar donde uno lo puede ver, donde se puede discutir, donde se puede hacer reuniones, digo, también eso alienta una relación y un vínculo y en términos de alentar la formación de líneas de investigación, de distancias de acercamiento entre diferentes docentes y alumnos que me parece que es el horizontal que uno tendría que esperar, ¿no? Que cuando uno habla de la relación de pensar la investigación, muchas veces la investigación no es solamente la investigación que hace uno, sino también la investigación que hace uno y cómo invita a otros a participar o a integrar esos espacios de investigación. Entonces, a mí me parece que hay algo que es bien interesante para pensarlo como experiencia, ¿sí? Digo, esa característica que tiene la universidad de tener una gran parte de su planta docente como docentes investigadores con tiempos de vacío sobre exclusiva o exclusiva alienta esto y por eso me parece que es interesante pensar los contextos en los cuales se piensa en una reforma de plana, ¿sí? Y por último quería señalar la vinculación con el territorio. Ahí hay una vinculación muy fuerte con el territorio con el antiguo partido de lanzamiento con Marvina con San Miguel digo la gran mayoría de los alumnos viene de esa región el hecho de poseer un campus y de concentrar la cursada del grado y por lo menos en la maestría de historia contemporánea el posgrado en ese campus también alienta esa vinculación con el territorio además de que hay una política muy fuerte de vinculación con otros espacios que tiene la universidad por ejemplo el museo el centro cultural en donde hay radicado por ejemplo un proyecto de historia regional de historia local que articula espacios y docentes investigadores que trabajan en el centro cultural y docentes que trabajan en la carrera de historia o sea ahí me parece que es interesante pensar la forma la universidad de buenos aires es una carrera de historia en la facultad de filosofía y letras no tiene una escala tiene otras dificultades una gran cantidad de docentes con dedicación simple afortunadamente no hay ganado noven pero la gran mayoría del planteo docente tiene dedicaciones simples también eso recibe mucho el compromiso de los docentes con la institución pero me parece que ahora hay que pensar un planteo de estudios nuevo uno tendría que pensar el lugar al que quiere llegar y no tratar de remar en el mismo espacio y ahí me parece que tiene que ver con los objetivos que se planteen y esto forma parte de discusión de consenso claramente en el caso de financiamiento si yo pienso por ejemplo en el Instituto de Desarrollo Humano que es donde yo estoy hay dos grandes líneas dos grandes grupos de trabajo que tienen que ver con la historia con la historia reciente y con investigación sobre enseñanza de la historia digo que son grupos muy fuertes muy formados que permanentemente se vinculan con escritos con investigaciones con producción de investigadores propios y con vínculos y el armado de redes y en ese sentido también eso es lo que potencia la carrera a nivel lo hace trascender del propio espacio universitario yo creo que en algún punto en el caso de la Universidad de Buenos Aires durante mucho tiempo muy acostumbrada a ser la única universidad o la universidad de referencia el plan de estudios del 85 en el 85 estaba Luján Buenos Aires y La Plata como carrera de historia hoy eso cambió y me parece que también es interesante volver a pensar qué tipo de carrera se quiere qué tipo de línea de investigación qué tipo de profesionales y sobre todo qué otros tipos de salidas laborales y qué otro tipo de formación se busca las últimas discusiones que estamos teniendo en la carrera respecto de la formación tienen que ver con pensar qué se hace además de la docencia además de la investigación vinculado a la extensión vinculado a por ejemplo el trabajo con museos el trabajo con guiones el trabajo vinculado a lo que tiene que ver con turismo o con otro tipo de servicios que efectivamente para gente que hace de esto su trabajo no es un problema menor no solamente salir del lugar digo que quizás en un primer momento el objetivo de la gran mayoría de los interesantes en la carrera a un profesor universitario era terminar la carrera y tomar horas hoy felizmente el horizonte es mucho mayor hay un universo de gente que hace otras cosas que hace poco grado que se inserta de otras maneras y que me parece que en ese sentido las nuevas miradas y las nuevas prácticas que se plantean en la carrera alientan esa apertura en la cabeza de los propios estudiantes la flexibilidad digo la posibilidad de hablar con otros las carreras tienen un conjunto de objetivos muy amplio se pueden tomar en la carrera tomarse más de 70 objetivas que incluso si igual siempre falta alguna que se quiere entonces también hay donde pensar eso pero me parece que dando esto de vuelta pensando que qué carreras se quiere construir y que hacia dónde se quiere llegar es mucho más fácil dar los pasos aunque sea mínimo que ese paso mínimo vaya hacia un lugar que queremos no que sea el único paso que se puede dar porque es lo único que se puede dar ahora y no sabemos si ese es el lugar al que queremos llegar no sé si se entiende pero me parece que con esto quería cerrar y en todo caso el día se creer Gracias.